El pasado viernes 19 de febrero dio inicio el juicio del abogado José Manuel Urpina Lara, acusado por homicidio imprudente en accidente de tránsito. El abogado defensor Alonso Cano manifiesta que durante la audiencia pudo notar la incongruencia presentada por la Fiscalía. Están ocurriendo cosas dignas de Ripley, que aunque usted no lo crea, vino por ejemplo el oficial investigador del caso y el muchacho oficial investigador dijo que él fue al lugar, estuvo en el lugar únicamente 15 minutos, que tomó una foto, que no encontró a nadie en el lugar. La oficial investigadora de la escena del crimen dijo que ella no fue con nadie y el oficial investigador le contradice y dice que sí fue con ella. Es decir que no se sabe quién dice la verdad porque todos dieron testimonios distintos. El uno dice que fue con el otro oficial, el otro oficial dice que nunca fue a la escena del crimen con ese otro oficial. Vino un perito de Abexi, Managua, y el perito Abexi dijo que llegó con los oficiales de los oficiales de investigadores de tránsito de acá a esta ciudad y esos mismos oficiales momentos antes habían dicho que nunca fueron con ellos al lugar. Es decir, hay toda una serie de contradicciones muy obvias, muy concretas, que demuestran que en definitiva esta investigación, lo que menos es investigación, es un desastre. Durante la audiencia por primera vez se le permitió hablar a la víctima, donde manifestó que ella no pide sanción para el abogado Lara. El testimonio ha sido de que yo quiero que lleguemos a un acuerdo, porque no es justo que el doctor esté detenido por algo de que no lo ha querido hacer. Además, él no llegó a mi casa a sacarlo para decirle que lo iba a matar, simplemente lo que hizo fue hacerle el favor de darle rayo. Y fue un accidente. ¿Cuántos accidentes no pasan en Nicaragua? Considerando ser una violación hacia sus derechos. Yo digo que sí, porque tantos tiempos que nosotros hemos venido, ya es para que esto se solucione. Porque al interior de dos días antes de morir mi esposo, yo vi un accidente. Y lo raro que yo veo es que por qué se lo solucionaron en una semana y por qué este proceso lo están haciendo tan largo, pudiendo llegar a un buen acuerdo. Si aquí la víctima viene y dice que no quiere nada, que comprende que todo fue una desgracia, fue una cadena de eventos, que privaron de la vida al oxiso, entonces es una locura. Es una cosa absurda lo que está pasando acá, de que no se quiere aceptar que la familia doliente quiere mediación. La próxima audiencia está establecida realizarse el próximo 25 de febrero a las 2 de la tarde en el juzgado penal de Ginotega, informó Flor Delis Ordóñez.